Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Ria Vlog. En esta ocasión les traigo un video un tanto diferente, pero seguramente bastante entretenido para ustedes. Les cuento que me encuentro en la colonia Felipe Ángeles en Villanueva, Zacatecas, en donde se está realizando la Feria del Charro, donde ya tuvimos oportunidad de entregarles un contenido bastante interesante para ustedes. Pero eso no es todo. Dentro del programa de la Feria se estarán realizando una serie de actividades recreativas que son justamente las que les quiero mostrar. Así que quédense a lo largo de este video y logren disfrutar conmigo la esencia y la alegría que comparte la colonia Felipe Ángeles. Así que, ¡vamos para allá! Les comento que una de las actividades a realizar es que hoy domingo se va a llevar a cabo una exhibición de carros antiguos, que son justamente los que se encuentran a un lado de mí. El punto de reunión es como se le conoce aquí, al otro lado del arroyo. Entonces es justamente donde estamos. Estamos esperando que se reúnan más coches para realizar una caravana por toda la comunidad y posteriormente quedarse en el centro de la comunidad para la exhibición. Pero por mientras, vean qué bellezas de coches los que están aquí, bastante exclusivos y únicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Miren, en este punto ya están realizando todo su recorrido y van a entrar a la comunidad. Ahí están saludando Son bastantes, si se juntaron Más de los que yo pensaba Más de los que yo pensaba Y bueno, hemos llegado al corazón de la comunidad O la calle del 50 como se le conoce aquí Todos los coches se están estacionando Para realizar su exhibición Así los habitantes podrán pasar Y apreciar cada uno de ellos Y su exclusividad que tienen Y apreciar cada uno de ellos Y apreciar cada uno de ellos Y laspylarú ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡S dermed! ¡希 customization!! Hay ciertos lugares donde vamos a topar con estos caminos atascosos, hay que tener cuidado para evitar caídas, pero vean las vistas que tenemos por acá. Miren, si notan muy seguido, nos vamos a topar con estas delimitaciones de potreros, con mucho cuidado, siempre que pasemos hay que cerrarlos, porque si no, si hay vacas de aquel lado, pues se salen o entran. Esta es la comunidad del Maguellito, yo pienso que al menos ha de tener unos mil habitantes máximo, son comunidades muy pequeñas del municipio de Villanueva, vean. Se podría decir que incluso esta es una de las calles principales, pero evidentemente está un poco sola. Hicimos una pequeña parada, porque quiero compartirles unas imágenes muy valiosas de la comunidad del Maguellito, entonces disfruten. ¡Gracias! 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 está muy bien, se van a topar con vistas muy muy lindas, muy verdes, les digo porque ha llovido bastante, entonces uno de los regalos del ciclismo es que a donde quiera que voltees te vas a topar con tomas maravillosas y únicas ahora ya nos vamos a dirigir a lo que conduce a la carretera Malpaso y regresamos a la colonia Felipe Ángeles nosotros nos puchamos entonces ya intentamos echar el aire dos veces a la bici, pero pues ya no respondió la llanta entonces precisamente no terminamos con la ruta ahorita vienen por mi y pues ahí mis tíos van a seguir pero vean es parte de es parte de ya llegó la ayuda de mi tío el otro tío ahora ya los compañeros tíos ya van por allá no terminamos la ruta pero es parte del ciclismo ya habrá otra ocasión para poder terminar entonces pues hasta aquí mi reporte ahorita llegando a la colonia les sigo documentando en la colonia Felipe Ángeles también se practican otros deportes últimamente el voleibol ha ganado mucha fuerza y popularidad aquí mismo en estos tiempos se decidió realizar un torneo al aire libre como el que pueden ver detrás de mí ¿qué les parece? si vamos a ver qué tal les está yendo a los competidores acompáñenme por favor y y ¡Gracias! ¡Gracias! Pero si tenemos que hablar del deporte que predomina en la colonia Felipe Ángeles, definitivamente tenemos que hablar del béisbol, pues este deporte es una pasión para los habitantes de este lugar. No es raro ver a niños y adultos por igual disfrutando de emocionantes juegos. Debo decir que el béisbol no es un pasatiempo, es una tradición arraigada profundamente en la comunidad. Y bueno, ahorita se está llevando a cabo un partido de liga, atrás de mí en el campo de béisbol de aquí de la comunidad, y ¿qué les parece si les muestro un poco de cómo es que se viven aquí los partidos de béisbol? ¡Gracias! 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 Música Esto es algo de lo que se vive en un partido de béisbol aquí en la colonia de Felipe Ángeles Recordemos que hoy es lunes, cuando es fin de semana, toda la verada se llena, está llenísimo El ambiente está espectacular, lo que hace que le dé un buen sazón al partido Música Y como quiero mostrarles lo más que se pueda de esta comunidad Les he preparado un recorrido por este vibrante lugar lleno de historia En estas tomas descubrirán sus calles, sus fachadas llenas de color, la esencia de su gente Así que disfruten estas tomas por favor Música 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 Con estas últimas tomas llegamos al final de este video Si ustedes tienen tiempo que no visitan la colonia Felipe Ángeles Espero haberles traído a la memoria buenos recuerdos Me encantaría que compartieran en los comentarios alguna anécdota O momento especial que les haya recordado este lugar Así mismo como compartir el video a sus redes sociales Música